Capítulo 4, vamos a comenzar en el siglo 28 Juan 4, 28 No tiene competencia ahora, hermano Camacho no está aquí Ahora sí ya llegaron a la competencia, a ver O Chivos, yo no sé cuál de los dos, a ver, pero Juan 4, 28, ¿todos están ahí? Amén, dice la palabra de Dios Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega Entonces vamos a leer, vamos a orar, Padre nuestro que está en los cielos Señor, le pedimos Señor que tenga comunión con nosotros esta tarde Y Señor, prepara en su corazón para responder en adoración y obediencia Le pedimos a mi Dios, una vez más, de los oídos para oír y ojos para ver, Señor Lo que usted nos quiere hacer entender Le pedimos su bendición, su favor, en el nombre de Cristo Jesús Amén Puede tomar asiento Escuché de un señor que estaba visitando un pueblo que tenía un gran historial De que ya tenía en existencia varios siglos Y el señor, este turista, encontró un señor ya anciano ¿Verdad? Que parecía que ya tenía mucho tiempo viviendo ahí en ese pueblo Y le preguntó, el señor, el turista, le preguntó al señor anciano Señor, ¿de aquí han salido grandes hombres? Dijo, no, puros niños Se podría decir Que quizás no es un grande hombre Pero se podría decir que estás creciendo O que sigues siendo un niño Se podría decir la misma pregunta acerca de donde usted nació Donde tú naciste ¿De aquí nació un hombre? ¿Una mujer? ¿Y que? O nomás responderían igual No Solo niños Niñas Todo crecimiento Alguien dijo así Todo crecimiento que no es hacia Dios Es retroceder Y deterioración Ser un cristiano exige Un progreso constante Pero no perfección Pero crecimiento constante ¿Quién más dijo esto? No creas la mentira Que otros pueden crecer Y disfrutar su cristianismo Pero tú no Dios desea Que crezcamos Que no nos quedemos iguales Con toda seriedad ¿Verdad? Cuando uno ve a un enano Uno sabe que Algo sucedió Y es considerado Esta persona enana Que alguien Como que no es Normal O regular Por decir Hay algo diferente Algo ha estancado Su crecimiento No nomás lo aceptamos Como que bueno Es como Todos somos así No somos así Tienes que preguntarle ¿Se podría decir que eres Eres enano espiritual? ¿Cómo sabes que estás creciendo? ¿Qué marcas tienes de madurez? Dios Aquí el Señor Jesús Nos va a dar una lección Con darnos O contarnos la historia De unas Que incluye unos personajes Leí un libro Donde un entrenador De uno de los Mejores equipos De básquetbol Al nivel de universidad Que jamás ha existido Ganó no sé cuántos Finales ¿Verdad? Campeonatos Varios Llegó Una etapa Donde ganó Como unos 10 Al hilo Y le preguntaron ¿Cómo te identificas tú? Entrenador ¿Cómo? Dijo no Dijo Toda persona Que tiene un puesto Oficio Dijo Nadie se debe identificar De acuerdo a ese oficio Sino que todos Debemos identificarnos Como maestros Dijo Yo no soy entrenador Soy maestro Yo trato de instruir En cómo ser un mejor Deportista Atleta Creo que Jesús Estaría de acuerdo Si por supuesto Él es el salvador Del mundo Y él se identifica Como tal Pero creo que Mientras que estaba En la tierra Él reconocía también Su gran responsabilidad De enseñar Y instruir Incluso siempre Aquí En nuestro idioma Se identifica Como maestro Y creo que aquí Nos quiere enseñar Acerca de la importancia Y lo necesario Que es crecer Y nos da Nos presenta La imagen De esta Mujer Que acaba de reconocer Que Jesús Es el salvador Del mundo Es el Mesías El ungido De Dios Si conocemos Recordamos El trasfondo Que Jesús Está cansado Él va A un pozo A esperar Que alguien llegue Para sacar agua Es a mediodía Ya cuando Llega una mujer Él había mandado A sus discípulos A ir a Buscar algo De comer Comprar algo De comer Así que Él está solo Llega esta mujer Y él comienza A conversar Con ella Y la hace entender De su necesidad Espiritual Y comienza A demostrar interés A esta mujer Y antes de que Ella pueda responder O más bien Antes de que Él le pueda decir Que como Poner su fe Y confianza En Cristo Como salvador Le pregunta Le hace una pregunta Pues quiero que Traigas a tu marido Dijo Bueno no tengo Marido Dijo Es cierto Has tenido Cinco maridos Y con quien Vives ahora No es tu marido Comienza a tratar Con su pecado Y ella responde Verdad Con humildad Dice creo que Tú eres profeta Como sabes Cosas íntimas Y personales Mías Si nunca hemos Tratado uno Con el otro Nunca hemos cruzado Caminos Pero aún así Tú conoces De mí Y comienza O sigue La conversación Acerca de Cómo se debe Adorar Y dónde Y el Señor Le presenta La verdad Y acerca de Cómo es Que debemos Adorar a Dios En espíritu Y en verdad No de acuerdo A nuestro Historial Familiar No de acuerdo A nuestra raza O linaje No de acuerdo A opinión Sino basado En verdad Si debe ser En verdad Pero espiritual Y si espiritual Pero con verdad Y la mujer Ahora Se ve que Reconoce Quién es él Reconoce Quién es ella Reconoce Su necesidad Por él Y lo que Él puede Ofrecerle a ella Y ahora Como que hay Una transformación En ella Ella había Llegado con un cántaro Para llenarlo Con agua Porque todos los días Tenía que llegar A este pozo Para llenarlo con agua Y regresar a casa Para poder suplir Las necesidades físicas De su familia De su hogar Y era algo que Era su razón Por vivir Llegar Trabajar Ella llegaba A mediodía Para evitar la gente No tratar con ellos Porque se supone Verdad Que quizás no era Muy popular En el pueblo Porque tenía Porque tenía Ya cinco maridos Como que las relaciones No eran su Área fuerte De su vida Así que llegaba Cuando nadie más Llegaba Porque la costumbre Era que Las mujeres Llegaban ya En la tarde Cuando bajaba El sol No cuando el sol Estaba en su lugar Supuesto más fuerte Pues ella llega Encuentra con el Señor Reconoce quién es Él Ella pone su fe Y confianza en Él Y ahora Versículo 28 Nos dice que La mujer dejó Su cántaro Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Y nos dice En un momento Que es lo que Les voy a decir Pero quiero Creo que Dios El Señor Nos está pintando Una Un cuadro De alguien Que es nuevo En su fe Alguien que es nuevo En su En su Caminar con el Señor Creo que el Señor Nos va a presentar Tres Cuadros De diferentes Tipos de cristianos Y cuál Debemos de ser Nosotros Creo que aquí Está comenzando Con un Un cristiano Que es nuevo Va comenzando No tiene Mucho conocimiento No tiene mucho Tiempo Caminando con el Señor Y dice que Dejó su cántaro Esta mujer Creo que Lo dejó Y Dios Dios no nos cuenta Detalles Nomás por contarlo Tiene propósito En todo Y creo que la razón Que nos cuenta Es uno de ellos Por supuesto El autor Humano Está diciendo Bueno pues lo dejó Pero creo que hay más A eso Que Lo dejó Porque ya tenía Un nuevo propósito Antes este era el propósito Ir a sacar agua Cumplir con los quehaceres Ir a sacar agua Cumplir con los quehaceres No había Motivo No había propósito Para su vida Era nomás que se seguía Una rutina Pasaba la vida Pero no vivía la vida Ahora dejó El cántaro Ahora tenía un propósito Tenía un nuevo motivo Por qué vivir Y no solamente Dejó su cántaro Por esa razón Sino que creo que lo dejó También porque Era una carga Que representaba Su pasado Ahora tenía Un nuevo Futuro Y dejó su cántaro Se había Descargado De una De un peso En su vida Era una mujer Era una mujer Perdonada Ahora Era una mujer Con un nuevo Espíritu Porque dice Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Eso es importante Fue a la ciudad Acuérdense Por qué se encontraba En el pozo A mediodía Porque quería evitar A la gente Ahora a propósito Está yendo Donde está la gente Ahora tiene un nuevo Propósito en la vida Un nuevo motivo Ahora va a buscar A la gente Antes huía De la gente Ahora iba A la gente Hay un cambio En ella Ahora no se esconde No tiene temor A la gente Porque su Dios Es más grande Que la gente Antes la gente Era más grande Que su Dios O era religiosa Y adoraba A su manera Pero ahora No tenía que esconderse De nadie Porque había sido Perdonada Y tenía una nueva Identidad Ahora dijo A los hombres Habló con un nuevo motivo Con un nuevo corazón Creo que el nuevo creyente Puede aprender Acerca de esta mujer Esta mujer No tenía mucho conocimiento Acerca de Dios De Cristo No tenía Muchos datos Mucha doctrina Pero habló Lo que sabía Ella va a decir Lo que conoce Aunque es poco Pero sus palabras Son basadas en verdad Ahora No en opinión En verdad Porque ahora Son basadas En la palabra de Cristo No en lo que decían Los padres Él le dijo Quien era Él Y ahora Les está diciendo A los demás Que vengan a escucharlo A Él Y es lo que vamos a ver Dice versículo 29 Dice Venid Ved a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este El Cristo Vemos una mujer Que es ahora humilde Una mujer humilde ¿Cómo llegó a este momento? Pues cuando Cristo Le dijo Ve Llama a tu marido Y ella dijo Pues no tengo marido Dijo Es cierto Has tenido cinco maridos Y con quien estás ahorita No es tu marido Ella no No se ofendió Aceptó la reprensión Era verdad Lo que estaba diciendo Se estaba diciendo Con un espíritu De amor Pero con verdad Aceptó la reprensión Sabe que nunca Vas a crecer Como cristiano Si no aceptas La reprensión De Dios Si no aceptas La reprensión De Dios Nunca vas a crecer Te vas a estancar Ella no se molestó No vemos que se enojó Con Cristo Porque le dijo La verdad Aceptó la reprensión Y pudo crecer Si vas a crecer Como cristiano Vas a aceptar La reprensión Vas a ser educable Que se te puede enseñar No lo sabía todo Aunque si le estaba diciendo Pero es que Nosotros adoramos acá Y ustedes allá Pero cuando Él la confrontó Con su vida Real y pecaminosa Digo Creo que eres profeta Tú eres alguien Que viene de Dios Fue una mujer humilde Y ahora va Y dice Venid Veda un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo Es interesante Que habló de Cristo No de ella Muchas veces Lo que puede comenzar A suceder Es que comenzamos A engrandecernos Como que éramos El pecador Más grande del mundo Y comenzamos A usar términos Y palabras Como que extrañamos Esa vida Como que Fue un gran sacrificio Dejaras esa vida A favor de Dios No Recibimos mucho más Cuando nos arrepentimos De nuestra vida antigua Que lo que teníamos Anteriormente Muchas veces pensamos O nos comportamos Y hablamos Como que Dejamos más Que lo que hemos recibido No No es Si yo te doy Verdad Si tú me das dos dólares Y yo te doy cinco Tú no sacrificaste dos dólares Uno fue un sacrificio El sacrificio fue mío Porque yo recibí menos Que lo que yo te di Así que cuando tú Vienes a los pies de Cristo No fue un sacrificio O a lo menos Que tú No reconoces A Cristo Por quien es Él Y no te reconoces A ti Por quien eres tú Ella reconoció Quien era ella Y ahora quiere hablar De Él Vení Ven a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo Algunos quieren Hablar de como era El pandillero Más grande El drogadicto Más peor Verdad Y comienzan a decir No pero tú también Hacías drogas No pero yo lo hacía Aún más No pero las drogas Que yo hacía No eran mucho más Peor Y siempre Queremos ser Extremistas con todo Exagerar No tenemos que entrar En detalles Solamente decir El Señor me sacó De pecado Y que terrible era Pero que bueno Ha sido Él Y engrandecerlo A Él A nosotros Fue una mujer Muy humilde Aceptó la reprensión Habló de Jesús No de ella Pero hizo lo que pudo Ella no conocía Mucho de Jesús Pero conocía suficiente Como para querer Que otros lo conocieran Así que trajo gente A donde Él estaba Ella los llevó Donde podían conocer Más de Él Ella solo podía decir Lo que Él había hecho Con ella Es todo Ella no sabía mucho Pero hizo lo que pudo Era humilde Reconocía Que no podía hacer mucho Pero los trajo A donde Él estaba ¿Sabes que un nuevo creyente Puede hacer lo mismo? Un nuevo creyente Puede entender Que no sabe mucho Pero puede invitar A personas A que vengan A escuchar del Señor ¿Verdad? Que pueden ir A donde se puede Hablar de Él Donde pueden aprender de Él Donde puede ir A conocerle a Él Cualquier cristiano Puede hacer eso Puede ser nuevo Y decir Ir a venir Venir A escuchar De alguien Que yo acabo de conocer Y me ha dicho Quien soy yo Y me ha dicho Quien es Él Y que es lo que Ha hecho en mi vida Y puede hacer en mi vida Dice ¿Verdad? Venir Venir Es todo lo que tú Pudo decir Venir Ven a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo Porque no vienes Para saber Cualquier nuevo creyente Puede hacer eso Cualquier No tenía pena Y sabe que la fe Su fe fue recompensada Versículo 30 Dice Entonces salieron De la ciudad Y vinieron A quien A Él No a ella A Él Y el propósito De todo creyente Es dirigir gente Hacia Él No hacia uno ¿Verdad? El fin O el propósito No es de que Dependan de alguien más Sino que dependan De Él Que comiencen A aprender A caminar Con Él Entonces ellos Van a Él El Señor Recompensa su fe Salieron de la ciudad Y vinieron a Él Ella habló Sin saber Qué iba a suceder Ella nomás habló Era un paso de fe Todo nuevo creyente Puede tomar ese paso Ella habló Sin temor De qué pensarían De ella 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 tomó Ese paso Sabiendo Me pueden echar En cara Mi pasado Pero su pasado No determinó Su utilidad Porque ya no Sigía viviendo En ese pecado Se había arrepentido Ahora Dios Le dio Una nueva Identidad Y su cambio Le dio Una nueva credibilidad Esta mujer Nunca hemos hablado He escuchado Que hable así Algunos ¿Verdad? Dicen Quizás puede ser De que llegó A personas En el pueblo O puede ser Que llegó A esos cinco Ex maridos Y comenzar a hablarles Del Cristo Que la había transformado A ella Algo que nunca Habían escuchado En su pasado Así que algo sucedió Con esta mujer Quiero conocer Al que cambió A esta mujer Porque yo la conozco Y los otros cuatro Yo también Yo también Yo también Yo también Y el que estaba Viviendo con ella Y yo también Pero ella Como cualquier nuevo Un nuevo creyente Puede ser humilde Puede ser humilde Decir Te quiero hablar De este que me cambió Te quiero invitar A donde puedes Aprender de él Puedes ser un nuevo creyente Pero Dios no quiere Que te quedes Así nomás Haciendo nada Esta mujer Esta mujer Reconoció Quien era él Y tuvo que hacer algo Sabe que Vez tras vez Va a encontrar En los primeros cuatro libros Del Nuevo Testamento Que cuando alguien Conoce a Cristo Casi todos Quieren ir a hablarles A otros Acerca de él Es un paso Natural Espiritual Quieren que otros Conozcan Al que cambió La vida de ellos Deje preguntarle Como nuevo creyente Estás haciendo lo mismo Dijo el Señor En una ocasión A quien se le ha Perdonado más pecado Más ama Quizás no amas Como debes Porque piensas Que no te ha perdonado Tanto Y tienes Una tu imagen Destorcida Distorsionada No correcta Porque la realidad Es que a todos Nos ha perdonado Un pecado Que es innumerable Ni lo podemos Poner en número Somos peores pecadores Que lo que queremos Reconocer Y quizás No amas Como debes Porque no te ves Como un pecador Que eres Ella amó Porque reconocía Que era una gran pecadora Y era nueva creyente Pero vemos también No solamente El creyente nuevo Pero El creyente Inmaduro Inmaduro Ahora Cambia El enfoque Cambia la cámara Del enfoque Hacia la nueva creyente Esta mujer Y lo pone Sobre estos Discipulos De Cristo Que ya tenían Unos 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 meses Quizás Caminando con él Siguiéndolo a él Si Muchos de ellos Cuando Cristo Al principio Les llama Unos de ellos Buscaron a otros Andrés Dijo Que fue a buscar A su hermano Simón Pedro También lo mismo Irá Creo que encontré El Cristo Ven Y Y Algunos Estaban pescando Y dejaron Todo por Seguirlo a él Y Fueron a hablarles A otros De él Y Comenzaron a seguirle Y pues Tenían poco De seguirlo Habían llegado Ahí De donde Era Jesús Y Y Vieron el milagro De que Convirtió El agua A vino Pero no Tenían mucha Experiencia Todavía Todavía Estaban creciendo Eran más maduros Que esta mujer Y como que Se le había apagado Esa pasión De hablarles A otros Y tener ese amor De hablarles De Cristo A otros Como Originalmente Tenían Y vemos aquí La preocupación De los discípulos Dice Versículo 31 Entre tanto Los discípulos Derrogaban Diciendo Rabí Come Come Están preocupados Es buena señal Pero están preocupados Solamente por su estado físico Le rogaban Que comiera Querían que comiera Para que Podría cobrar Fuerzas Cobrar energía Cobrar ánimo Porque quien no Cuando come No cobra fuerzas No cobra energía Y no cobra ánimo Algunos Verdad Cuando no comen Es seria cosa Amén Y también Los hombres Ya se puso Muy seria La cosa Verdad Bueno Pero la mayor Preocupación De ellos Era lo físico La condición Física Del Señor Y nada más Eso es lo que Sucede En la vida De un Cristiano Inmaduro Solamente Se enfoca En lo físico Nada más En realidad No es consciente De nada más Que lo que Se puede ver Los discípulos Fueron obedientes En ir a comprar Algo de comer Los discípulos Sentían compasión Para con Cristo Porque querían Que comiera Es bueno Este creyente Piensa en Dios Pero reduce La mente de Dios A una mente humana En lugar de tener Una mente elevada Que piensa como Dios Queremos que Dios Piense como el ser humano En lugar de nosotros Sigue creciendo Para llegar a tener Más de la mente de Dios Cuando no crecemos Queremos nomás Reducir la mente de Dios A una mente humana Y que Él piense Como nosotros Pero no queremos Llegar a pensar Más como Él Y ahí es donde Nos estancamos Y estos hombres Estaban solamente Basándose Enfocándose En lo físico El hambre Domina todo El hambre Determina todo Solo se piensa En lo que se ve No hay fe No hay visión De algo más grande No hay vista De lo eterno Filipenses 3.18 Lo dice así Porque por ahí Andan muchos De los cuales Os dije muchas veces Y a una hora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz De Cristo El fin De los cuales Será perdición Cuyo Dios Es El Vientre Algunos tenemos Dioses pequeños Otros Dioses más grandes ¿Verdad? Pero Cuyo Dios Es El vientre El vientre El vientre Determina lo que se hace El vientre Determina Cuando se hace El vientre Determina lo que no se hace Y que van a dar De comer Allá en la iglesia No yo no voy No de donde comer El día del amigo No yo no invito a nadie Entonces No me tocó nada a mí No le va a tocar nada a ellos No No voy Pero desayunos De varones Ahí si llegamos Es gratis Reunión de oración Y van a ayunar Menos Cuyo Dios Es el vientre Y cuya gloria Es su vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea semejante Al cuerpo De la gloria suya Por el poder Con el cual Puede también sujetar Así mismo Todas las cosas Que nuestra mente Debe ser En lo eterno Lo espiritual No lo terrenal Lo temporal Y lo físico Sin embargo Allí estaba La mente de ellos No podían pensar En nada más Le está diciendo Irá come Señor Entre tanto Dice Dice una vez más Versículo 31 Entre tanto Los discípulos Le rogaban Diciendo Rabí come Que mientras Se fue la mujer Estaban tratando De apurarlo Ellos no sabían Si va Bueno dejó el cántaro Así que Por supuesto Va a regresar la mujer Así que antes Que regrese come O quizás Ya podían ver Verdad Que ya venía Una gran multitud Antes que lleguen Come Solamente estaban Preocupados Que comiera Antes que llegara El grupo Pero en realidad No estaban Pensando En el grupo Con muchos Nosotros Nomás Hablamos Del mundo Perdido Pero no le Hablamos Al mundo Perdido Es el tema De muchas De nuestras Conversaciones Hablamos Del mundo Perdido Pero no le Hablamos Al mundo Perdido Y aquí Estos discípulos Hablaban Del mundo Perdido Antes Antes que Lleguen Entre tanto Verdad Come Rabí Hablaba De ellos Pero no se ve Que ellos Hablan con ellos Los discípulos No hablan Con ellos Ellos nomás Están Escuchando Y observando Como muchos De nosotros Observamos Y escuchamos Pero no hablamos Somos Cristianos Inmaduros Solamente Estamos pensando Verdad En lo físico No lo espiritual Eso domina Y determina Todo Ese es El segundo Tipo De cristiano Que antes Verdad Ellos eran Nuevos creyentes Ellos también Le hablaban A otros Pero ahora Están más Enfocados En su Comodidad En el Hambre Lo físico Verdad Y en realidad No les interesa Lo espiritual La condición Espiritual De otros El destino Eterno De otros No se preocupan De eso Es solamente Ellos Se preocupaban De Jesús Y amaban A Jesús Pero no Amaban A la gente Y si decimos Que amamos A Jesús Pero no amamos A gente En realidad No amamos A Jesús Porque dice La palabra De Dios Verdad Que andamos En tinieblas Si decimos Que amamos A Dios Pero no amamos A nuestro Prójimo Entonces Hacemos a Dios Mentiroso O en realidad Mentimos Más bien Mentimos Ellos Ellos Estaban Estaban seguros Que amaban A Dios Pero no Amaban A la gente Entonces No eran Lo que pensaban Que eran Eran cristianos Inmaduros Y luego El Señor Nos enseña Un cristiano Maduro Versículo 32 Él les dijo Yo tengo Una comida Que comer Que vosotros No sabéis Mira Yo Yo me alimento De algo Que en realidad Ustedes Ni han llegado A pensar En esto Quieren que yo Cobre fuerzas Energía Y ánimo Con comer Pero Lo que me da Fuerzas Energía Y ánimo Ustedes No conocen En otras palabras Lo que les da Fuerzas Energía Y ánimo A ustedes Es diferente A lo que me da Fuerzas Energía Y ánimo A mí Estamos viviendo En dos planos Muy diferentes Dos plantas Muy diferentes Ustedes Están acá abajo Viviendo lo terrenal Y eso es lo que les da Fuerzas Energía Y ánimo Yo estoy viviendo En un mundo espiritual Donde Las cosas espirituales Me dan Fuerzas Energía Y ánimo ¿Cuál de las dos Te da fuerzas Energía Y ánimo A ti? ¿Qué te emociona? ¡Gol! ¡Yahú! ¡Viva América Ahora sí Despertaron De chivas ¿De qué chivas? ¿Qué América Y qué Nanda? Ahora sí ¿Verdad? Por eso digo Es lo que te da Fuerzas Energía Y ánimo Pero estoy aquí Hermanos Hay que cantar Con ánimo ¿Verdad? Como enfada Ya que se acabe Esto hombre ¿Verdad? Hermanos Fueron dos Tres Personas Salvas Que aceptaban Señor Ok Y digo Gloria a Dios Y nadie responde Digo América Chivas Eso sí Respondemos Por eso digo Ahí nos Nos condenamos Nosotros mismos Es lo que le está diciendo Ustedes están Eso es lo que les da Fuerzas Energía Y ánimo Acá Estas cosas Rabí come Es que no están Entendiendo Dice No, no, no Dice Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis Ni lo sabes Era desconocida Por los discípulos Esta comida No era deseada Por los discípulos Esta comida No habían experimentado No se había experimentado Por los discípulos Esta comida Oh hermanos Hay competencia Y ahí estamos Nos perdemos el servicio Pero llegamos a la competencia Perdemos la predicación Pero estamos en el partido ¿Verdad? Ah, estamos acá Muertos Dormidos Todos cerrados Pero llegamos Comienza el partido Y ahí estamos ¿Verdad? Ahora sí Nos estamos calentando Calentando Ahora sí Pastor A ver Déjame ir Déjame ir Déjame ir No me agarren No me agarren Voy a agarrar el vuelo Amén Querían Cobrar fuerza Energía Y ánimo Y no entendían Que Cristo Tenía esas cosas Pero por otra cosa Distinta Hermanos Estamos más emocionados Por un video De un teléfono Hermanos Y como sé Porque estamos En servicio Y estamos viendo Texteando En el servicio No el pastor No me ve de acá No si los veo No los quiero respetar Y no ponerlos en vergüenza Frente de todos Pero la tentación Ahí existe Existe A señalarlos Enfrente de todos De que no estén Mandando texto Que no estén Viendo videos Yo entiendo que Hay partidos De fútbol americano Ahorita Actualmente Que estoy hablando Yo sé Y muchos Los están viendo También Oh si hay clásico O hay partidos No hombre No se lo pierden Están viendo Caricaturas En su teléfono Caricaturas Adultos Viendo caricaturas Estoy diciendo Hermanos Que las cosas Que nos dan Fuerzas Energía Y ánimo Son las cosas De este mundo Las cosas espirituales Dios no se va a encontrar Nos va a encontrar Dormidos Y el Señor No está Dando una comparación Este es el cristiano Inmaduro Este es el cristiano Maduro No Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis No sabéis Se emocionan más Por un deporte Que por las cosas Espirituales eternas Ahora déjenme decirle Hermano A mí me encantan A mí me gustan Los deportes Yo tengo mis equipos Favoritos también Pero déjenme decirle A pesar de que Mi equipo Juega los domingos O si mi equipo Incluso Mi equipo favorito De béisbol Va a jugar Miércoles Pero no me voy A perder el servicio Para ver un partido ¿Por qué? Porque en realidad Hermano ¿Sabe qué? Perdieron el año pasado Perdieron el año Anterior Y sabe que en diez años No me voy a acordar De cómo quedaron Cómo quedó mi equipo En realidad No va a ser importante Pero el tiempo Que yo paso con el Señor Cuando veo al Señor Obrar en la vida De alguien Cuando veo al Señor Obrar en una pareja En un matrimonio En la vida En la vida de un joven De un adolescente Eso es lo que en realidad Te debe animar Eso es lo que te debe emocionar Eso es lo que te debe De llenar de ánimo Es lo que te debe dar fuerza Es lo que te debe dar energía Gloria a Dios Otro joven A aceptar al Señor Y estoy viendo cambio En este hombre Que ahora es hombre de Dios Que está tratando De hacer Tomar decisiones Yo sé que hay muchos Que no Pero hay unos Que otros que sí Dicen quiero Comenzar a ser más constante Quiero comenzar A ser más fiel A la obra de Dios Quiero comenzar a participar No nomás en palabras Sino en hecho Eso es lo que nos debe emocionar Eso es lo que nos debe De llenar de ánimo De fuerzas Energía Decir amén Amén Pero que hicieron inmaduro ¿Qué van a dar de comer? Fajitas otra vez No mejor no voy No mejor no voy Y porque ellos Estaban en dos diferentes Planos espirituales Versículo 33 dice Entonces los discípulos Decían unos a otros Le habrá traído A alguien de comer ¿Cómo que no tiene hambre? ¿Cómo que no come Lo que le trajimos? Fuimos a Samaria Entre una raza Que no nos llevamos Y nomás supiera Las miradas Que nos dieron Cuando llegamos Al drive-thru Ahí a ordenar ¿Verdad? El value mío Para el Señor Del menú del dólar Nos dieron unas miradas Porque son samaritanos Nosotros judíos Y los judíos Y los samaritanos No tratan uno Con el otro Y no tiene hambre Alguien más Le trajo de comer Están confusos ¿Por qué? Porque no solían Pensar en lo espiritual Estaban siendo instruidos A pensar En cosas más altas Que las físicas Y en más importantes Que la vientre Hermanos Eso es lo que está Tratando de hacer El Señor En su vida hermanos Pero cuando estamos Cabeceando Cuando estamos dormidos ¿Por qué? Porque nos desvelamos Los sábados Cuando no consideramos El hecho de que vamos A venir a la iglesia El domingo Lo tratamos el domingo Como cualquier otro día En realidad No le damos el lugar Que merece Porque vamos a venir A adorar Y darle referencia A nuestro Señor Lo tratamos como cualquier Otro día Como cuando antes De conocer al Señor Nos desvelamos Íbamos a las discotecas Clubs nocturnas Nos emborrachamos Hacemos todas estas cosas Como si no conociéramos Al Señor Y quizás No lo conoce Y por eso vive así Bueno pues se puede entender Pero déjeme decirle Si usted no se prepara Espiritualmente Para este día Se va a encontrar En la condición Que se encuentra Y por eso No estamos en la condición Que nos encontramos Porque si para el trabajo No lo desvelamos Para la adoración del Señor Todo el mundo dormido Me he dormido Ahorita ¿Por qué? Porque nos preparamos Espiritualmente ¿Por qué? Porque no pensamos Espiritualmente No es importante No No sacrificamos Para el Señor Porque Él no es importante Hacemos tiempo Y sacrificamos Para las cosas Que son importantes Pero Cristo Sale sufrando Y por eso No entendían Y Cristo estaba Tratando de instruirles Así debemos pensar Ellos pensaban Que Cristo pensaba Como ellos pensaban Cuando Cristo estaba Tratando de ayudarles Pensar como Él piensa Ellos pensaban Que Cristo pensaba Como ellos pensaban Cuando Cristo estaba Tratando de ayudarles Pensar como Él piensa Hermanos Estamos muchos Nosotros aquí Pensando que Cristo Debe pensar más Como nosotros Para poder ser Aceptable En nuestra sociedad En nuestros círculos Y comunidad Cuando en realidad Dios quiere cambiar La manera que nosotros Pensamos Para pensar más como Él Entendiendo que a veces No nos van a aceptar En otros círculos No nos van a aceptar En ciertas comunidades No nos van a aceptar En ciertos grupos Pero no debemos De pensar más En los grupos Que en el Señor Y muchos de nosotros Tenemos al grupo Y círculo acá arriba Y al Señor acá abajo Y no entendemos Las cosas espirituales En realidad Ni los deseamos No lo deseamos Porque amamos La aprobación Y aceptación Del hombre Más que la aprobación Y aceptación De Dios Es así de sencillo Por eso estamos Confusos Pero por qué Por qué no puedo Vivir así Por qué no puedo Hacer estas cosas Ay son muy rígidos Cuando tú piensas Que Dios es muy rígido Es porque tú Estás pensando mal Cuando tú no estás De acuerdo Con la mente de Dios Porque tú estás mal Cuando tú no estás De acuerdo Con Cristo Es porque tú estás mal No es nuestro deber Y es imposible Nosotros cambiar La manera que Cristo Piensa Porque Él es perfecto Y eterno Y tú no Es tan sencillo así Así que ¿Qué es lo que hace El Señor? Aclara Versículo 34 Mi comida es esta Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Esto es lo que me da fuerzas Esto es lo que me da energía Esto es lo que me da ánimo Esto es lo que yo necesito Mi comida Es que hacer Hacer la voluntad Eso es lo que le trae satisfacción a Él El cristiano maduro Recibe satisfacción Con servirle a Dios El cristiano maduro Le da satisfacción Con servirle a Dios El cristiano inmaduro Lo ve como Ay es mucho trabajo Ay no es que ustedes piden mucho Ay es que eso cuesta mucho Es que requiere mucho sacrificio Ay es que Y siempre estamos dando pretextos Acerca de por qué no podemos hacer más Para el Señor Ahora yo entiendo Que podemos estar demasiado ocupados Sirviendo al Señor Que no le prestamos tiempo A nuestra familia Pero creo Que para 99% de nosotros No es el caso 99% de nosotros No es el caso Es que somos Perezosos Y que le llamamos trabajo El servir al Señor Es un privilegio Privilegio Ay es que Ay es que otra vez El pastor quiere hacer esto Yo no quiero hacer esto Y hay un berrinche Estamos haciendo No puedo servirle al Señor Dice Mi comida Es Porque le trae satisfacción Servirle a Dios ¿Eres cristiano inmaduro? ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo sabes? No te trae satisfacción Servirle a Dios Te quejas Te quejas En el momento que te piden algo más Cuando Cristo dice Que debemos Como siervos de Dios Servirle dos mías No en una Y cuando hacemos Cuando caminamos la mía Dice que somos Siervos inútiles Porque es lo que se nos pide Eso es normal Eso es normal El siervo sirve Vemos también que Dice Jesús dijo Mi comida es Que haga El cristiano maduro Sabe que Acción refleja obediencia Acción refleja obediencia Mi comida es Que haga La voluntad No solo conocerla No solo escucharla Sino hacerla Hacer la voluntad De Dios Hacerla Ese es un cristiano maduro Mi comida Lo que me trae satisfacción Lo que me anima Lo que me da fuerza Lo que me da energía Es Hacer la voluntad De Dios Dice también Que reconoce Que ha sido enviado Más bien Antes de eso Que él tiene que hacer La voluntad Del que lo envió Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió El que hacer Es determinado Determinado por otro No por nosotros Por otro No es de que Bueno señor Yo sé que me has Pedido esto Pero esto es lo que Voy a hacer señor Y voy a hacer esto Pero lo voy a hacer Precisamente como Tú me pediste Hacer esto Voy a hacer esto Y lo voy a hacer acá Y le voy a dar Mi mayor esfuerzo señor Y voy a sacrificar Por esto señor Y señor voy a orar Y señor voy a Voy a tratar De no hacer el mal Pero voy a hacer esto Y vas a ver señor Vas a recibir gloria Por esto No no puede Porque si él te pidió esto Y tú estás haciendo esto Él no puede recibir gloria Porque él no te pidió eso Y muchos de nosotros Queremos hacer esto En el lugar De lo que Dios Nos ha pedido Y el momento Que queremos suplantar La voluntad de Dios Con la nuestra Ya no estamos Sirviéndole al señor Ya no estamos Haciendo la voluntad Del que nos envió Es nuestra voluntad No importa Que tan bonito Lo adornes Que tan bonito Verdad Quieras describirlo La realidad es Reconocía también Ella dejó el cántaro Y dijo No ahora yo sigo a Dios Tengo otros motivos Tengo otro propósito Ahora Tú puedes servirle al señor Donde Dios te ha puesto Ahí debes de servirle Dios te plantó Ahora tú debes de Dar fruto Ha sido enviado Dios te puso ahí Sabes que Dios Te pudo haber dado vida En otra época En otra etapa Otro siglo Otra década Pero te puso aquí Porque te ha dotado Te ha dado todo lo necesario Para poder cumplir Con su propósito Para tu vida Aquí en este lugar Es que es demasiado difícil Yo sé Pero no te puso En otro lugar Más fácil ¿Por qué? Porque él sabe Lo que tú puedes hacer En él Aquí A pesar de que tan difícil es Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Para poder hacer Lo imposible Y por último El cristiano maduro Lo hace con excelencia Dice Mi comida es Que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Acabe su obra Él no hace las cosas a medias No fue llamado A hacer las cosas a medias O más o menos O a ver cómo salen Él fue llamado A terminar Lo que se comenzó Y hacerlo con Excelencia Y amigo Hasta que tú termines Lo que Dios te ha pedido hacer No has Acabado Su obra Hazlo mejor Pero haz lo que Él te ha pedido hacer Voy a terminar con esto Bueno Casi No se animen Alguien dijo esto El hombre del mundo Piensa que si pudiera Salirse con la suya Sería perfectamente feliz Y su sueño de felicidad En este estado O en el próximo Consiste en esto Que sus propios deseos Serán satisfechos Sus propios anhelos Cumplidos Sus propios deseos Concedidos a él Todo esto es un error Un hombre nunca será feliz De esta manera Y sabe que hermano Cuando él dijo Que él hace todo Él cumple Él más bien Él acaba Su obra Él está diciendo Yo no voy a dejar Las medias Y él fue Él se hizo hombre Dios hizo hombre Tomó la forma de hombre Naturaleza de siervo Y fue a la cruz Y muerte de cruz En obediencia al Padre Y cuando él estaba En esa cruz Dijo Consumado es Se terminó Ya no se tiene que hacer más Ya por eso No puedes Andar de rodillas De aquí A la basílica Y pensar Que te vas a ganar La salvación O el perdón No Porque cuando él sabe La cruz Dijo Consumado es Se terminó Acabó La obra Del Padre Y él La ira del Padre Vino sobre él Porque él Se hizo pecado Él murió Fue sepultador Y se hizo el tercer día Demostrando que él Cumplió con todo Se terminó la obra Ahora él Compró nuestra salvación Y es tu deber Venir a él Para recibirla La pregunta es Si lo has hecho Para tú poder llegar A ser un nuevo creyente Y comenzar A publicar las nuevas Que Cristo salva Como te salvó a ti ¿Por qué no comienzas hoy? ¿Cuál de los tres Eres tú? ¿Un nuevo creyente? ¿Un creyente inmaduro? ¿Inmaduro? ¿O creyente maduro? Cualquier de los tres Que te encuentras Dios no quiere Que te estanques Dios desea Crecimiento En tu vida también ¿Qué pasos Debes tomar tú? Quizás comenzar A leer la Biblia Quizás leer Un libro entero Como nunca lo has hecho Quizás leer Todos los días Quizás leer De pasta en pasta Toda la Biblia Quizás comenzar A memorizar La palabra de Dios Quizás comenzar A hablarles a otros Tomar un puño De invitaciones Que están atrás Y decir Voy a comenzar A invitar a otros Si ella pudo Sin ninguna preparación Lo puedo hacer Yo Todos podemos Sigue creciendo Si no creces Eso no es normal Eso es abnormal Hay algo mal contigo Dios nos llama A seguir creciendo Vamos a orar Padros que están Padros que están ¿Sinisto?